Ya empezó, más allá, más lejos Más lejos, más atrás, más atrás Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá Más lejos, más allá, más allá, más allá, más allá Oh... 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 Ay... ¡Pisque la cabeza! ¡Ah...! ¡Kip! ¡Oh... ¡No quiero es que sea tú! ¡No, Dios mío! ¡Ya! ¡Está en mi pato! ¡Lleva a los patos! Esa forma que se hace con... Ya. Ya hay un vuelo a los enemigos Ya paro Canta esta Baila esta